El Gobierno regional solicitó al Gobierno de España la adhesión del ETUR al Plan de Gestión de Riesgo de Emergencia en el Patrimonio Cultural. Hemos solicitado al Gobierno de España la adhesión del ETUR al Plan de Gestión de Riesgo de Emergencias en el Patrimonio Cultural. Como saben, la DANA afectó de una manera muy importante al ETUR, un municipio donde tiene un conjunto histórico y patrimonial importante y consideramos que cumple los requisitos para poder adherirnos a ese Plan de Emergencias del Patrimonio a nivel nacional y que puedan ser evaluados con especialistas esos daños que se han producido en el patrimonio. Se ha solicitado, además, formalmente por carta al Ministerio de Cultura y Deporte. Tengo que decir que la colaboración en este sentido del Gobierno de España ha sido total y absoluta también en este ámbito, en el del patrimonio, donde han mostrado su colaboración desde el primer momento. Por lo tanto, queremos que se active el asesoramiento técnico necesario para también poder proceder a las posibles ayudas y posibles líneas de financiación que este procedimiento pueda abrir y que, desde luego, son imprescindibles para la recuperación también desde el punto de vista patrimonial. Esther Padilla realizó una actualización con respecto a la iniciativa anunciada la semana pasada, gracias a la que 19 alumnos y alumnas valencianos afectados por la DANA asisten a clases en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Pues bien, una semana después, ya son 62 en total los alumnos y alumnas de los municipios de Valencia afectados por la DANA que están dando clase, que están recibiendo su formación, sus clases, en centros educativos de Castilla-La Mancha. Este viernes se celebra el acto institucional de los Premios de Enseñanza 2024. Estos galardones, que, como les decía, se celebran con motivo del Día de la Enseñanza, son una muestra de respeto y de agradecimiento a esa comunidad educativa, a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha, que se deja la piel continuamente en aprender ellos y también en enseñar. Que se concede en el año 2024 a la comunidad educativa excepcional y única que han formado el Colegio de Educación Infantil y Primaria León Felipe de Socobos y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Asunción de Letour. Ya saben que también fueron ejemplo, fueron pionero y, sobre todo, mostraron una solidaridad y una colaboración impresionante entre estos dos centros, entre los equipos docentes de estos dos centros, ambas comunidades, también la comunidad educativa, las familias, han demostrado una admirable unidad y solidaridad, tras la devastadora Adán, que inundó la localidad, y hemos considerado que merecían una mención especial en esta gala de la enseñanza del 2004, que celebraremos el próximo viernes en Valdepeñas. Padilla, además, avanzó que el Gobierno de García Page comenzó a abonar las más de 800 peticiones completas registradas sobre las subvenciones para personas celíacas, cuyo plazo de solicitud sigue abierto hasta el próximo 15 de noviembre. Ya se han empezado a pagar, a pesar de que todavía no ha terminado el plazo, a los solicitantes que ya lo han hecho. De hecho, son 800 los expedientes que ya están completos, que cumplen todos los requisitos, que han presentado toda la documentación, pero aún tenemos que seguir tramitando numerosas solicitudes que nos han llegado y que tienen que hacer algún tipo de subsanación y que, por supuesto, desde la Administración queremos facilitarles. En cuanto a la actualidad, la portavoz del Gobierno regional criticó duramente a Vox. Además, lo hacen de una manera totalmente despreciable, mezclándolo todo, mezclándolo todo, mezclando su odio y sus palabras y mensajes de odio a una parte de la población en un momento delicado como son los efectos desgraciados ocurridos por la Dana, siempre hacen lo mismo, aprovechan las dificultades de una parte de la población para culpar y buscar responsables y disparar contra otra y es una actitud que, desde luego, el Gobierno de Castilla-La Mancha rechaza absolutamente. Y no solo rechaza las palabras de Vox, que nos parecen totalmente despreciables, sino que esperamos que el Partido Popular también actúe y se manifieste de manera inmediata, cosa que hasta ahora no ha hecho, en contra de estas declaraciones que, insisto, se dedican a buscar culpables, a criminalizar a colectivos o a personas de desgracias y de personas que lo están pasando mal, a todo el mundo responsabilizan y lo mezclan todo.